¡Ahora quedó los padres, cosas que veo en televisión! Cosas que pasamos muy tarde, son lindas, y también con mi corazón. He visto en estos meses cómo la gente mayor ayudaba a personas que querían casa y vivir en el mundo de hoy. Hay que ayudar a esta gente que vive muy lejos y está por ahí, y que no tiene comida ni casa ni nada que tenga de aquí. A ayudar siempre a todos, a vivir a los demás, por lo que a mí me sobra, no podríamos ayudar. Aprender a ser amigos y pensar en los demás, para así no se dejo en paz. Y darte la felicidad, por eso yo doy las gracias a todos los niños mayores. ¡Ahora quedó la felicidad, por eso yo doy las gracias a todos los niños mayores. ¡Ahora quedó la felicidad, por eso yo doy las gracias a todos los niños mayores. ¡Ahora quedó la felicidad, por eso yo doy las gracias a todos los niños mayores. ¡Ahora quedó la felicidad, por eso yo doy las gracias a todos los niños mayores. ¡Gracias! 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 a ver si me dejas más a, a, a pero aquí te quiero contar lo que hay que me darás a de viaje a mi clase al museo de equipa que no me he dado eso yo no sé cómo explicar cuando miras de la gente de la en el museo 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 de la pasa todo el día con la vida en el museo de la en el museo de la en el museo de la Porque yo te digo, amigo vecino Que cuidemos el sueño y el mundo entero Que todo es nuestro, que el amor nos dirá Porque yo te digo, amigo vecino Que cuidemos el sueño y el mundo entero Que todo es nuestro, que el amor nos dirá ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!